Regresamos hasta Jerena, en La Caprichosa. Allí vamos a comprobar ahora cómo una raza, la de los frisones, convive con las puras razas españolas, pero tienen una aplicación distinta en su trabajo. Lo hacen en el enganche y disfrutamos de lo lindo viendo su especialidad. Buen paseo, ¿no? ¿Y carrera? La carrera detrás de los potos. Es que a mí me gusta empujarlo, me siento caballo. Vamos a contratar. Me alegro. Ahora vamos a ver otra línea de caballo. Y esto es lo que me decías que no tiene nada que ver con las puras razas españolas. Solamente los tenemos por el enganche que tenemos de la feria, con el que vamos a la feria. Y con el que Joselito entrena a diario. Es una línea de frisón. Y bueno, pues tenemos una hembra para ir reponiendo un poco cuando ya se van haciendo mayores. Pero solamente lo tenemos por el tema del enganche. Pues mira, aquí tenemos la cuarta de frisones, que es lo que utilizamos para el tema de bodas, las ferias, y el trabajo de manejabilidad, el paseo de los invitados, y ya caballos más robustos, caballos más para el peso, para el tiro. Tienen que ser un poquito los huesos más gruesos, que aguanten más la presión. Pero dependiendo de la línea, hay algunos, como este que lo tenemos, es una mijita con una mijita de más clase. Mira, llevan el hierro vuestro. Sí, sí. Esto lo erramos nosotros. ¿Y esto de dónde viene, Pablo? De Holanda. ¿Vienen de Holanda? Los cogimos porque es un caballo muy noble, con una cadencia de paso muy elegante, y para el enganche va espectacular. Este es el semental que le pongo a la yegua. Bajo mi punto de vista, es el que mejor tiene, mejor el movimiento, mejor el cuello, más elegante, se mueve, se mueve mucho, es un caballo que tiene unas elevaciones espectaculares, tiene buenas gargantas, buenas orejas, un poquito más o menos lo que te he explicado en el Pura Raza, pero aquí lo perfeccionamos a grosso modo un poquito más robusto. Bueno, pues preparamos este y ya nos vamos. Vale. ¡Abajo, abajo! ¡Súbete con Joselito en el taco ese de goma! ¡Ahí, en el taco, arriba! ¡Ostras! ¡Qué largo se ve esto, Joselito! Estos son los troncos y aquellos la cuarta. ¡Ahí está! Los dos de delante y la cuarta. Son los guías. Los guías. Y el tronco. ¿Y estos son los que tiran? Tira, tiran los cuatro, pero los de delante son los guías y los tengo que controlar. Pues si los pongo siempre a tirar, arrollan los de atrás. ¿Sabes? Debo ir controlando que nunca arrollen a los de atrás, porque los de atrás son los que de verdad hacen el trabajo del giro del coche. Bueno, pues vamos a utilizar maratón, vamos a ver la funcionalidad de los frisones y aparte vamos a ir a ver las yeguas de los potritos que hemos soltado, a ver la reacción que han tenido las yeguas. Vemos si se han hermanado, si no se han hermanado, si siguen dos grupos distintos. Vamos a controlar. Eso es chulo. ¿Vamos? ¡Vámonos! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Venga! ¡Allá vamos! ¡Frisones! La voz muy importante, ¿no? Casi siempre todo el trabajo lo hacen a la voz. A la voz más que la rienda. Yo con la voz lo llamo para que él, por la tensión del oído, me escuche y se atenga al trabajo. A lo menos si se asusta de algo yo le hablo para que se tranquilice. ¿Y qué le dice? Y ahí lo voy controlando. A ver. ¡Prr! 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 Tranquilo. Claro, que no pasa nada. No pasa nada. ¡Prr! ¡Prr! Mira cómo tiran de la oreja para atrás. A lo mejor en algunos de ellos se deja un poquito de ir. Yo lo llamo por su nombre. ¡Alcón! ¡Alcón! ¡Mimón! ¡Mimón! ¿Lo has visto cómo se echa cuenta en la... ¡Echa cuenta, sí! Para girar, vamos a... Yo desplazo el tronco hacia un lado. ¿Ve? Por toda esta rienda. Sí. Pero siempre llevo el control de los delanteros, que es lo que le voy a marcar el círculo. Sí. ¿Ves? Sí, lo veo. Para cambiarlo de mano. Sí. Suelto este tronco, cojo este y cambio. ¿Fíjese? Dependiendo de dónde vayamos a coger la curva, hay que hacer movimiento del tronco al contrario. Ya. Vamos a girar a la derecha, el tronco tiene que ir a la izquierda. Tronco, recordamos, estos dos y la cuarta, los dos de delante. Ahí está, perfecto. Ahí está. ¡Prr! 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 Mira cómo se alegran, mira las orejas de los de delante, mira, mira. Ya saben que son hembras. Claro. Lleguas. ¿Y estos sí son algunos de los que hemos soltado? No, nada, nada. Todavía nada. Esos siguen siendo yeguas de vientre. Ya saben. Ya saben, ahí vienen todos los potros. Ahí vienen los potros. Sí, sí, por ahí vienen, Josélito. Ahí al fondo. Ahora van a tener el reencuentro con sus madres después de seis meses. Pero entonces todo este tiempo han estado separados. Claro, han estado separados en la cerca donde los hemos echado antes hacia abajo y ahora se van a reencontrar con sus madres. Pero son dos piaras diferentes, después de seis meses se juntan y ellas las aceptarán. Pero fíjate, mantienen todavía otra separación y otra vez se juntan. Claro, separan, entran hasta que ellas ya las aceptan del todo y ya se hacen una piara común. Mira, y ahora se están reuniendo. Claro, y allí van ya podritas de un año con las yeguas adultas, ¿los ves? Sí. ¿Vamos? Venga, vamos. Ahí están ya reunidos todos, ¿no? Claro, mira, los potritos vienen allí, vienen allí. Pero ya se están reuniendo. Los del fondo, los del fondo son los potritos. Mira, vienen para acá, vienen para acá. Ahora, 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 ahora. Mira, mira, ya se están acercando. Ya están mezclados, ya están mezclados. Comisión cumplida. No, queda una cosa, cambio de rienda. ¿Te atreves? Yo sí. Yo no. Yo me voy, si tú la llevas yo me valgo. Vale, Pablo. ¿Y tú te atreves? Yo sí me atrevo, yo me voy a quedar allí. Ah, bueno, al final te va a riegar. Te voy a mirar. Te había dado una oportunidad, pero solo una. Vale, vale, una o más. Mira, mete la mano igual que yo la tengo, ves los dedos. La mano izquierda. Sí, mete la mano izquierda, dedo, dedo, rienda, ahí. Cierra la mano. La interior son las dos más claras. Más claras. Ahí esas son los de la cuarta. Y este es el tronco. Y este es el tronco. Ahí está. Tú solamente utilizas los dos delanteros, que el tronco lo vamos, porque vamos a ir en línea recta. Todavía no me fío en las curvas. Lo hemos pasado bomba. Vamos a ver si somos capaces de llegar a la casa, ¿no? Venga, probemos. Lo vamos a intentar, ¿no? Venga, tírale. Familia, hemos conocido un sitio maravilloso de nuestra Andalucía. Hemos visto cómo se han unido los potros y las yeguas después de seis meses. Y hemos comprobado cómo nuestra cultura y nuestra tradición permanecen en todo lo más alto. Ahora me toca a mí. A ver qué hago. Vámonos, llámalo. Hasta la semana que viene. ¿Qué? 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 ¿Qué?